Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta sesión especial de El Brexit Inglés. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Este espacio que les ofrece FX Street. Mi nombre es Jesús Ángel Benito, director de foresindices.es. La mayoría de ustedes seguramente ya conozcan nuestro espacio educativo de foresindices. Si alguna persona no lo conoce, pues les invitamos como siempre a que visiten nuestro espacio y se sirvan de nuestras secciones gratuitas y si necesitan alguna cosa más profesional, algún matiz más profesional sobre los mercados, simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros y les atenderemos. 26 años en nuestras espaldas de profesionalidad avalan nuestro trabajo. Bienvenidos a todos a esta sesión especial del Brexit Inglés. Una sesión que seguramente pues tardaremos en ver, otra como ella. Es un evento especial al que se enfrentan hoy los mercados. De hecho, la expectación que ha generado en todo el mundo y a nivel de mercados financieros, sobre todo, pues es fuera de lo normal. Es un evento que no se había dado hasta ahora. La Unión Europea, desde su constitución allá, por el año 1951, cuando se hicieron los primeros acuerdos sobre el acero y el carbón en París, en el 57 también, ya se celiaron esos acuerdos con los seis países constituyentes de la Unión Europea. La matriz, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y también los Países Bajos y Luxemburgo. Ahí inició la andadura la Unión Europea, que nunca hay que confundirla con la zona euro. Por ahí hemos visto estos días que el Reino Unido se quiere salir de la zona euro. No, el Reino Unido no tiene el euro como divisa, tiene la libra esterlina. La zona euro es una cosa y la Unión Europea es otra, que daremos un ligero detalle en este inicio de sesión. La conferencia la hemos dividido en tres partes. Una primera parte, haremos una exposición de lo que son la Unión Europea y la zona euro. Es informativa, para que ustedes sepan de dónde venimos. La segunda parte de esta conferencia la dedicaremos a realizar una exposición de cómo se comportan los grandes inversores ante este tipo de eventos. Recuerden que esto es un evento, no es un dato macroeconómico, como también hemos leído por ahí estos días, el dato macro del Brexit. No, en absoluto no es un dato macroeconómico, sino que es un evento, tiene unas pautas muy diferenciadas que las vamos a ver dentro de un poquito. Y, en tercer lugar, en la sesión vamos a dedicarla a el análisis. Análisis fundamental y análisis técnico, donde haremos una lectura de los principales cruces por la libra esterlina. También le colocaremos los principales niveles a libra yen, libra dólar, las lecturas que podemos hacer para esos resultados que vamos a conocer. Los primeros resultados se van a conocer esta noche, en la noche europea, los primeros resultados a las 22.30 GMT van a salir y los resultados definitivos del Brexit los conoceremos mañana, por la mañana, a las 6.00 GMT. Es decir, que no vamos a conocer los resultados definitivos esta noche, cuando cierren las urnas media hora después. Está anunciada esos primeros datos. Parece que los primeros sondeos a pie de urna dan una ligera ventaja al no. Es decir, una ligera ventaja a que los ciudadanos del Reino Unido parece que quieren permanecer en la Unión Europea. Pero es una ventaja mínima, un 52%. Aún 48 estaríamos hablando de unas ventajas que, en las horas que quedan todavía, para que cierren los colegios electorales, pues se le puede dar la vuelta a la tortilla. Es decir, tenemos un evento que, aparte de lo que implica de riesgo y de peligro, un evento es un evento en el cual hay tiranteza en el resultado. Es decir, no hay una clara idea con respecto a los electores. No hay un claro signo, al menos a priori, que sea ganador, sino que hasta última hora, como estamos viendo en los últimos sondeos, no sabemos si al final ganará el sí o ganará el no. Esto mantiene a los mercados en tensión. Ya hemos visto movimientos bruscos, como podemos ver en la imagen, desde primera hora de la mañana, tanto en los cruces con el euro como en los cruces con la libra esterlina y también con los del yen. Movimientos lógicos y normales esta mañana, cuando se conocían los primeros sondeos que anunciaban un ligero remonte del sí, es decir, que el sí estaba ganando terreno frente al no. Y en esos momentos es cuando el euro se ha fortalecido y la libra esterlina también se ha fortalecido frente al dólar americano y, sobre todo, frente al yen japonés. Esto nos ha puesto esta mañana al corriente y al orden de lo que está sucediendo con las cotizaciones. El evento del Brexit, como comentábamos anteriormente, nace de una unión europea, del sueño europeo, ni más ni menos. En un principio lo formaban seis países, como hemos comentado, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Pero, a medida que avanzaron los años, se fueron incorporando por fases, no de golpe, pero sí por fases, por varios países. Y actualmente la Unión Europea lo componen 28 países. Es la primera vez que un país convoca un referéndum ante sus ciudadanos, 46 millones y medio de ciudadanos británicos que están hoy convocados a las urnas. Veremos a ver también, de esos 46 millones y medio, cómo es la asistencia. Habrá que ver también si es de un 60%, como decían las encuestas, es de un 70% o de un 50%. En definitiva, es la primera vez que nos presenta un evento de estas características, porque desde la Constitución de la Unión Europea ningún país había convocado un referéndum y, después del referéndum, evidentemente, se solicitará la salida de la Unión Europea en caso de que triunfe el sí. De estos 28 países, como comentaba, ninguno de ellos. Y de ahí, pues, que genere peligro en el mercado el evento al cual estamos asistiendo en el día de hoy, porque nunca se había dado. A los inversores no hay cosa que más nerviosos le pongan los grandes inversores. Estoy hablando que, al fin y al cabo, son los que mueven los mercados de renta variable, los mercados financieros son los grandes inversores. Y no hay cosa que más nerviosos le pongan que eventos que se presenten, por sorpresa, acontecimientos o bien un evento como este que no se ha dado nunca en la historia. ¿Por qué? Pues porque el impacto que puede generar en los mercados se desconoce. Luego analizaremos entre un impacto conocido y un impacto desconocido, ¿de acuerdo? Un evento conocido y un evento desconocido. Y hallaremos bien la diferencia para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, es un evento que carece de historia, es un evento que carece de registros y, entonces, los inversores, evidentemente, están muy nerviosos y eso se está trasladando a las cotizaciones, sobre todo, de los principales índices bursátiles, de los cruces con el yen y de los cruces con la libra esterlina. La zona euro, como comentábamos al principio, no tiene que ver nada. Los 17 países que componen la zona euro, todos son integrantes de la Unión Europea, pero no todos los países que componen la Unión Europea pertenecen al euro. Esto hay que dejarlo claro por las lagunas que hemos visto estos días por ahí, comparando a la zona euro con la Unión Europea. Los países de la zona euro, todos ellos pertenecen a la Unión Europea, pero los países de la Unión Europea, no todos ellos pertenecen a la zona euro. La Unión Europea es una entidad geopolítica y la zona euro es una unión monetaria, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, aunque se relacionen las unas con las otras. Bien, vamos a explicar un poquito en qué consiste el evento al cual nos estamos enfrentando en el día de hoy. Un evento totalmente especial, como hemos comentado, poco habitual o nada habitual, mejor dicho, y en el cual los ciudadanos británicos pueden elegir si seguir en la Unión Europea o salirse de ella. Esto tiene dos componentes, un componente puramente económico y un componente puramente sentimental. Parece ser que los partidarios, los ciudadanos británicos partidarios de una salida de la Unión Europea le dan menos peso al aspecto económico y más peso al aspecto sentimental y, sin embargo, los partidarios de quedarse en la Unión Europea, los ciudadanos británicos partidarios de quedarse en la Unión Europea le estarían dando más peso al aspecto económico y menos peso al aspecto sentimental, ¿de acuerdo? Estos son los estudios sobre mercado para que nos vayamos situando y para que nos vayamos metiendo en onda de cómo es el evento, qué características tiene y qué sentimientos hay entre los ciudadanos británicos. Después analizaremos las posibles repercusiones, en definitiva. Miraremos también los gráficos que nos estén mostrando las cotizaciones con estas volatilidades extremas, con campos de acción muy abiertos en el día de hoy. ¿Qué supone convocar un referéndum y si el Reino Unido saliera de la Unión Europea? Bueno, pues que crearía un precedente. 28 países lo componen, la Unión Europea en estos momentos, y hay varios países que están a la cola, es decir, hay varios países que están esperando para ser admitidos en la Unión Europea. Sería un precedente, sin lugar a dudas, que un país abandonara la Unión Europea y un país como el Reino Unido, con el peso económico que tiene a nivel europeo y a nivel internacional, es decir, a nivel mundial. No es lo mismo que abandone la Unión Europea, un país de poco peso económico, que la abandone el Reino Unido, que tiene un peso económico muy potente, a nivel europeo y a nivel mundial. ¿De acuerdo? Esto debemos de tenerlo también muy en cuenta, que sentaría un precedente para que otros países pudieran también tomar el mismo camino, si lo creyeran conveniente. Sería un precedente. A estas horas, los sondeos parece que siguen dando una ligera ventaja a favor del sí. También deben tener en cuenta que en el Reino Unido tienen mucha fuerza también las casas de apuestas. Parece que también las casas de apuestas más importantes, aunque hay alguna que en las últimas dos horas da también un poquito de vuelta. Hay alguna tasa de apuestas que a estas horas da como ganador al sí. La mayoría de las casas de apuestas más importantes del Reino Unido estarían dando ganador al no. Es decir, que el Reino Unido no saldría de la Unión Europea a estas horas, si es que esos sondeos se confirman. Una cosa son los sondeos a pie de urna y otra, muy distinta, los resultados que se conozcan esta noche y, sobre todo, mañana por la mañana a las 6.00, que conoceremos esos últimos resultados desde el Reino Unido. Bueno, acabamos esta primera parte, como comentábamos al principio, una exposición informativa de qué cariz tiene el evento al que nos estamos enfrentando en el día de hoy. Y vamos a pasar a una exposición de cómo se comportan los grandes inversores ante estos eventos. Bien, los grandes inversores ante un evento que carece de historia, es decir, un evento que carece de registro para guiarse en ello, no como otros eventos que son habituales. Por ejemplo, las conferencias de prensa de los grandes, de los presidentes de los grandes bancos centrales, es un evento que se repite periódicamente, generalmente una vez al mes, en caso de la FED o del Reino Unido. Son eventos, pero que son conocidos y los impactos que suelen generar esos eventos, pues están muy controlados, ¿no? Es como un dato macroeconómico, también está muy controlado. Estamos viendo en la imagen el último impacto que tuvo la cotización del euro dólar en los datos de empleo de Estados Unidos que conocíamos el viernes, día 3 de junio, ¿no? Son datos que están muy controlados históricamente porque en los primeros impactos rara vez superan los 100 puntos de impacto, de primer impacto, ¿no? Hay un registro histórico sobre estos datos que se van publicando y, como hay un registro, los inversores pueden agarrarse a esos registros para estudiar más o menos qué impacto puede tener un dato macroeconómico, como el de empleo de Estados Unidos o como el de Producto Interior Bruto, como el del IPC. En definitiva, cuando hay un registro histórico, los grandes inversores saben y tienen dónde agarrarse para realizar sus estudios e intentar medir los impactos que puede tener la cotización sobre un evento conocido o sobre un dato macroeconómico conocido. El problema viene cuando aparece el Banco Nacional suizo el día 15 de enero del año 2015 y decide quitar la barrera del 1,20 en el euro franco suizo. Decide quitar la barrera y, como es un evento –esto no es ningún dato y ningún evento, perdón– es un acontecimiento, el euro franco suizo se desliza de una forma fugaz 2.000 puntos a la baja. ¿Por qué? Pues porque es un acontecimiento que pilla al mercado y a los inversores por sorpresa. Es un acontecimiento que no tiene un registro histórico y tiene un impacto de más de 2.000 puntos en el euro franco suizo, también en el dólar franco suizo, en la mayoría de los cruces con el franco suizo y otros muchos cruces, como los cruces con la libras con el yen y demás, que tuvieron movimientos bruscos. Es decir, una cosa es cuando nos enfrentamos a un registro conocido como un dato de empleo, como una conferencia de prensa de Mario Draghi. Para que una conferencia de prensa de Mario Draghi suponga un impacto de más de 150 puntos en algo que pueda anunciar Mario Draghi en esa conferencia, ya tiene que ser algo muy excepcional. Es decir, las conferencias de Mario Draghi están registradas y los inversores tienen unos registros sobre esos impactos inmediatos que suponen las conferencias de Mario Draghi y lo que va anunciando. Pero sobre eventos de estas características, sobre eventos que estamos viviendo en el día de hoy, no hay ningún registro y ahí radica la dificultad, tanto para las horas previas, como hemos vivido en días anteriores, como en el día en curso de este referéndum, como en el día de mañana y sobre todo en el momento que se conozcan los resultados, tanto los que se van a conocer primeramente en esos horarios, como comentábamos, a las 22.30 GMT se conocerán los primeros resultados y los definitivos mañana por la mañana a las 6.00 GMT. En esos momentos es cuando el mercado sufrirá los movimientos más bruscos, movimientos de volatilidad extrema que no se sabe cómo van a ser. Lo lógico y lo normal, pues, es que si gana el sí, la libra esterlina se depreciara y si gana el no, la libra esterlina se apreciara. Después analizaremos en detalle cómo pueden ser esos impactos, pero no nos podemos fiar porque, repito, es un evento que puede estar ya muy descontado por los grandes inversores y es un evento que, como comentábamos anteriormente, carece de registros y todo lo que carece de un registro histórico, dense cuenta que los análisis, tanto los macroeconómicos como los análisis técnicos, es decir, el análisis fundamental y el análisis técnico, buscan los patrones históricos, pero cuando no hay una historia donde agarrarse, cuando no hay una historia ni un registro, es cuando llega un evento de riesgo como el que estamos viviendo y el que estamos analizando en esta sesión. Bueno, como comentábamos, pues, nos enfrentamos a lo que es un evento muy especial. Siempre ha habido eventos y acontecimientos importantes, ¿no?, que han revolucionado a los mercados. Hemos visto anteriormente el impacto que tuvo cuando el Banco Nacional Suizo quitó en el Eurochef la barrera del 1,20. Siempre va a haber acontecimientos o eventos importantes que hagan mover a los mercados de forma brusca, ¿de acuerdo? Siempre los ha habido y siempre los habrá y siempre habrá acontecimientos que nos lleguen por sorpresa también, como, por ejemplo, el tsunami de Japón del año 2011, en definitiva, siempre va a haber peligros en el mercado y los operadores, como siempre comentamos desde Forex Indices, sobre todo los operadores de corto plazo, lo primero que deben de aprender es a protegerse de los peligros. Estos eventos son de extrema peligrosidad y si no se conoce muy, muy bien el mercado, y aun conociendo muy, muy bien el mercado, son peligrosos, porque en cualquier momento nos puede llegar un movimiento brusco. No quita que se publique un sondeo, ahora, en este mismo momento, desde el Reino Unido, un sondeo que dé ganador al sí, ¿no? Aunque sea un sondeo manipulado, un sondeo con mala intención, ¿no? Puede hacer mover a los cruces de la libra esterlina 300 o 400 puntos en un momento y si estamos en el mercado, pues realmente el mercado nos puede hacer daño. Si ya está de por sí bastante volátil, si vienen movimientos bruscos como ellos, que se darán, sin duda alguna, a las 22.30, GMT, tengan muy en cuenta este horario 22.30 GMT, porque es cuando se van a conocer los primeros resultados y, sobre todo, a las 6.00 GMT, que es cuando se van a conocer ya lo que son los resultados, los resultados finales, ¿no?, de este referéndum. Bien, vamos a ver qué es lo que puede suceder con las cotizaciones de los principales cruces de la libra esterlina. Vamos a analizar un poquito los principales cruces de la libra esterlina. Le vamos a marcar unas pautas, unas lecturas y unas piezas, pues que le puedan servir a ustedes, ¿no?, para que se guíen en las próximas horas, en la jornada de hoy y en la jornada de mañana. Deben de tener en cuenta que mañana, además, tenemos añadido que es cierre semanal también. Mucho cuidado este fin de semana con esas operaciones que dejen abiertas, operaciones de corto plazo, evidentemente, operaciones de mediano o largo, pues las que sean necesarias. Si están bien estructuradas dentro de un plan de negocio, pues hay que dejarlas abiertas, pero cuidado mañana con esas operaciones que dejen abiertas. Deben de tener muy presente y muy en cuenta que cuando una divisa se deprecia muy rápidamente, suele actuar el banco central en cuestión. Es decir, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo actúan los bancos centrales. Y si ya de por sí es peligroso el evento al cual estamos asistiendo y todos los movimientos que se pueden producir durante el día de hoy y la jornada de mañana, deben de tener muy presente que si la libra esterlina se deprecia en demasía, el banco central inglés puede actuar para amortiguar esa caída de la libra esterlina. Y lo que supone una caída enorme, una caída brutal de la libra esterlina puede convertirse, cuidado, puede convertirse en un movimiento contrario en las siguientes horas. Anoten, muy bien anotado, este detalle que le estamos dando y lo vamos a ver con el tsunami de Japón. El tsunami de Japón no es ni un dato macroeconómico ni es un evento, es un acontecimiento que se nos presenta por sorpresa. Bien, aquí tenemos el movimiento del tsunami de Japón a mediados del mes de marzo del año 2011. Vemos como el yen japonés se apreció inmediatamente de forma brutal hasta la zona de los 78 yenes por dólar, pero como vemos al día siguiente. El banco central japonés intervino su divisa vendiendo de forma masiva yenes. Depreció su divisa un 3% en una milésima de segundo. Desde estos niveles en los cuales cotizaba en la zona de los 79,50, como vemos se apreció justo un 3% a la cotización del dólar yen. Es decir, que no solamente tuvimos el peligro del gran avance del yen frente al dólar americano y frente a todas las divisas. Estamos viendo el dólar yen, pero si ponemos el euro yen o el libra yen me da igual, porque el movimiento es idéntico, ¿de acuerdo? Y luego vemos cómo interviene el banco central japonés y revaloriza y deprecia a lo que es el yen japonés en una milésima de segundo un 3%. Esto mismo lo podemos ver en jornadas venideras, incluso el día de mañana, si el sí ganara en el Reino Unido en el día de hoy. Es decir, que libra dólar, libra yen, se mantienen en estado de extrema peligrosidad para operarlo, por supuesto, tanto libra dólar como libra yen, cualquier cruce con la libra esterlina. Y no solamente por el evento en sí y por el resultado del evento en sí, que puede provocar movimientos bruscos, sino también porque a ese resultado, si sufre un desajuste brutal la libra esterlina con respecto a sus rivales, no tengan ninguna duda de que el banco central inglés va a salir. De hecho, ya lo han anunciado tanto el banco central inglés como el banco central europeo. Si la libra y el euro sufren fluctuaciones importantes y sufren desajustes inmediatos de forma brutal, actuarán tanto el banco central inglés como el banco central europeo. Deben de tenerlo muy en cuenta, repito, máximo riesgo por el impacto del conocimiento de los resultados finales y por lo que puedan hacer después. El banco central inglés y el banco central europeo, entre otros, porque el banco central japonés también está en alerta por si el yen japonés, recuerden que el yen japonés siempre actúa como valor refugio en casos de incertidumbre. Si saliera el sí desde el Reino Unido, el yen se apreciaría con fuerza, es decir, que el dólar yen, euros y el libra yen caerían con fuerza y, sobre todo, el libra yen caería el doble. ¿Por qué? Porque se depreciaría la libra esterlina y se apreciaría el yen. Es decir, que el movimiento de libra yen sería brutal, sería el más abultado de todo el mercado. Vamos a analizar y vamos a ver qué niveles, qué estructuras operativas le podemos colocar a los principales pares de divisas que se ven implicados en este referéndum. Vamos a comenzar con la cotización de el libra dólar. Después le daré también algún detalle más, si nos llegara alguna información adicional de alguna casa de apuestas o algún nuevo sondeo que se conociera, pues bueno, se lo iría comentando a lo largo de la sesión. Bueno, quienes son seguidores de Forex Indices desde hace muchos años, pues bueno, conocen perfectamente nuestras estructuras operativas, nuestras estructuras analíticas del mercado y conocen muy bien dónde están los refugios históricos más importantes, que al fin y al cabo es lo que dominan a las cotizaciones en medianos y en largos plazos y los que marcan el ritmo de la evolución de una cotización. Deben de tener muy en cuenta que las cotizaciones de un producto de renta variable se mueven a ritmo de grandes inversores. Los pequeños operadores no tenemos capacidad económica para hacer mover a una cotización de un libra dólar o de un euro dólar o de un libra yen. Son los grandes inversores los que sí tienen esa capacidad y los grandes inversores siempre se guían por las barreras históricas por los niveles de consenso que se llaman o por los niveles refugio, que siempre actúan como tales cada vez que llegan las cotizaciones a ello. A esto se le llama operativa, negociación real de mercado metiéndose en la piel de los grandes inversores. En la libra dólar hay dos niveles fundamentales, vitales en este año 2016. Por la parte de arriba, el último rechazo lo tuvo en el 1,5465. Como vemos, el último rechazo en el último trimestre del año pasado, 2015. Y por la parte de abajo, el libra dólar está encontrando el apoyo perfecto desde hace 30 años en el 1,4107. Es un refugio histórico, una congestión histórica que nos viene, como vemos, desde hace 30 años ya y que lo golpea cada 8 años, 10 años, se acuerda de él, va a golpearlo. Y este año, con la incertidumbre del Brexit desde principios de año, es lo único que ha hecho. Darle dos golpecitos, el primero en el primer trimestre y el segundo en este segundo trimestre que estamos ya a puntito de terminar. Es pieza vital para seguir desde un punto de vista técnico la cotización del libra dólar. Deben tener en cuenta que, si ganara el sí, estamos realizando unas lecturas contando ya que los inversores no tienen descontado que va a salir un sí, sino que los inversores están descontando en los últimos días, como podemos ver en la imagen, esta presión alcista que nos marca la cotización del libra dólar en las últimas jornadas, no es ni más ni menos porque los inversores están descontando de que va a ganar el no. ¿De acuerdo? Entonces, como los inversores están descontando ello, están revalorizando a la libra exterlina. Pero, si al final ganara el sí y el Reino Unido se fuera de la Unión Europea, la cotización del libra dólar caería con brusquedad y violencia. ¿El impacto? Bueno, hay analistas, casas de análisis que dicen que la libra exterlina se depreciaría un 15%. No hagan caso. Se puede depreciar un 5, un 10 o un 25. Eso no lo sabe nadie. Cuando quitó la barrera del euro franco suizo, el Banco Nacional Suizo, las casas de análisis estaban diciendo que se revalorizaría el franco suizo en torno al 5%. Como ven, se dio una revalorización el franco suizo de casi un 20%. En definitiva, es cuestión adivinatoria y cuando entran los métodos adivinatorios en el mercado mejor apartarlos. Pero lo que sí tenemos son unas barreras históricas, unos niveles de consenso que siempre buscan los grandes inversores. El primero que tiene que partir la cotización del libra dólar, si en las próximas horas queremos ver presiones bajistas potentes, es el 1,4107. Si en el primer impacto lo barre y además con claridad, se convertiría en resistencia para las próximas horas. Lo primero que tiene que hacer es batirlo, el 1,4107. Y el siguiente nivel importante, históricamente hablando, lo tenemos en el 1,2299. Serían niveles, repito, desde un punto de vista técnico, que seguiría la cotización del libra dólar. Siempre y cuando las lecturas que están haciendo los mercados depreciaran a la libra esterlina, si ganara el sí. Si los ciudadanos británicos decidieran mantenerse en la Unión Europea. Cuidado porque el impacto no sería el mismo por la parte de arriba. Alguien puede estar pensando, bueno, pues si el libra dólar se cae mil puntos, por así decirlo, si gana el sí, si gana el no, también ganará mil puntos, ni mucho menos. En primer lugar, porque el no ya está un poquito descontado. Y en segundo lugar, porque el Reino Unido no hace nada especial, manteniéndose en la Unión Europea. Ya está dentro. Es decir, que el impacto sería mucho menor si ganara el no. ¿De acuerdo? Deben de tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo un impacto en sentido bajista si ganara, que los ciudadanos británicos deciden irse de la Unión Europea. El impacto sería muchísimo mayor que si ganara el que los ciudadanos británicos decidan mantenerse en la Unión Europea. El impacto sería mucho menor por la parte de arriba que por la parte de abajo. Eso deben de tenerlo también muy en cuenta y muy claro. Por la parte de arriba, la resistencia más importante históricamente que tiene el libra dólar en el 1,5465. Es una pieza histórica que solo hay que echarle un vistazo la cantidad de trimestre a lo largo de los años que pelea, que lucha, que testea esta barrera histórica. Por la parte de arriba, como comentamos, es la primera pieza importante, históricamente hablando, de temporalidad trimestral. Ahora veremos en temporalidades inferiores otras barreras de menor categoría, de menor importancia, pero que están sirviendo perfectamente para seguir los pasos en el día de hoy a la cotización del libra dólar. Ahí lo vamos. Vamos a una temporalidad mensual. Si ustedes se fijan en la imagen, la claridad es totalmente nítida en el 1,4736, que es el precio de apertura anual. Los inversores han llevado al libra dólar al refugio que supone siempre y al nivel de consenso que supone siempre el precio de apertura anual en el 1,4736. Lo han llevado ahí y ahí seguramente merodeando el 1,4736, después de encontrar el apoyo perfecto en lo que es el 1,4107, que es el muro que hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Entonces, los inversores, los grandes inversores, han llevado a la cotización del libra dólar al 1,4736, que es el nivel de consenso de este año 2016, es decir, el precio de apertura anual, que siempre es vital para cualquier negociación de cualquier producto de mercado financiero de renta variable y ahí lo tienen, instalado en el mismo, dando vueltas, esperando los resultados del Brexit. Por la parte de arriba, como hemos comentado, la primera pieza importante la tenemos en el 1,5465 y por la parte de abajo en el 1,4107. Esas son las piezas más importantes que tiene la cotización del libra dólar como históricas. Piezas más débiles, las cuales le está sirviendo en el día de hoy perfectamente, milimétricamente, para seguir la evolución del par. Recuerden que el precio de apertura anual lo testeó por primera vez, no ha cotizado nunca. Desde que inició su andadura, a primeros de enero, no ha cotizado nunca por encima del precio de apertura anual de forma consistente. Hoy está cotizando por encima, realmente, pero es un movimiento puntual. Veremos a ver si consigue cerrar el día de hoy por encima. Lo ha testeado en varias ocasiones, a primeros de mayo y a finales de mayo, y siempre le ha cerrado el paso. Cuidado con este detalle, porque aunque en estos momentos cotice por encima, tendremos que esperar a ver qué cierres se producen por encima del precio de apertura anual del 1,4736. Momentáneamente por encima. El freno, en el día de hoy, se lo ha puesto un refugio de mediano plazo en el 1,4948. Impecablemente le cierra el paso. Esta pieza es importante. ¿Por qué? Porque muy cerquita tenemos la barrera psicológica por excelencia en el libra dólar en el 1,50. Refugio histórico en el 1,5005. Siempre importante, cada vez que llega la cotización a ella. Va a ser clave en las próximas horas. El 1,5005. Deben de tenerlo muy en cuenta para seguir la evolución del libra dólar. Y por la parte de arriba, aparte de cuatro congestiones históricas de mediano plazo, en el 1,5103, 1,5200, 1,5276 y 1,5365, ya nos aparece en escena el refugio histórico más importante que tenemos por la parte de arriba, en el 1,5465. Los niveles menos potentes, los niveles de mediano plazo, las líneas rojas, por así decirlo, serán más vulnerables, como lo están siendo en el día de hoy. Aunque los respeta eficazmente la cotización, siempre son más vulnerables porque tienen menos registros históricos, menos potencia histórica y de ahí que la cotización le cueste menos franquearlos. Pero a los históricos le va a costar mucho más franquearlos, siempre y cuando que no sea en el momento del impacto. Estamos hablando para unas lecturas en la cotización de libra dólar, para unas lecturas dentro de un orden. Pero, evidentemente, en el momento que se conozcan resultados o en el momento que se conozca ya algún sondeo que pueda ser muy determinante para el resultado final, no hay niveles de mediano plazo ni de mediano largo que puedan sujetar a una cotización, pero sí los de muy largo plazo. Es decir, las barreras históricas que nos vienen desde hace 30, 40 o 50 años, esas sí que pueden sujetar a las cotizaciones, tanto por la parte de abajo, como hemos comentado, como por la parte de arriba en la cotización de libra dólar. El precio de apertura anual tiene la batuta, tiene el orden y el mando sobre la cotización. Estamos en el radio de influencia del mismo. Los inversores están descontando que va a ganar el no y cotiza por encima del mismo. Libra dólar, no se olviden de estos registros, sobre todo del precio de apertura anual, 1,4736, porque va a ser vital en las próximas horas. Por la parte de abajo, como soporte más importante, en el 1,4107 y por la parte de arriba, como resistencia más importante, el 1,5465. Bien, la lectura de la cotización de libra dólar la terminamos y vamos a hacerle también una lectura a la cotización de libra yen. Bueno, vamos con la cotización de libra yen. Vamos a realizarle el análisis. Como comentábamos hace un poquito, la libra yen es el cruce que más va a sufrir volatilidades extremas y que más está sufriendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene a la libra esterlina y al yen japonés. La libra esterlina es la divisa que está directamente implicada con este Brexit y el yen japonés es la divisa refugio por excelencia. Es decir, en momentos de incertidumbre, los grandes inversores buscan el yen como valor refugio. De ahí que las lecturas que le vayamos a realizar a la libra yen a continuación deben de tenerlas muy en cuenta si se mantienen activos en la libra yen. Como niveles históricos más importantes, el libra yen está aprobando durante todo este año 2016 la zona del 1,60, barrera psicológica de primer grado, el 1,60, 0,0. El refugio histórico nos pasa exactamente en el nivel de los 159,86. Un registro histórico, un refugio que siempre lo respetan las cotizaciones. Atentos a esta pieza. Se desprenderá con violencia de esta pieza de los 159,86 buscando los 118,96 si ganara el sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se multiplica por dos. Es decir, si gana el sí, a los inversores, a los grandes inversores no les va a gustar y van a buscar el yen como valor refugio. Es decir, que se va a apreciar el yen frente a la libra esterlina y además la libra se va a depreciar con fuerza. Es decir, que el libra yen se va a ver doblemente aceptado si al final ganara el sí. Muy en cuenta esta lectura. Es el cruce que más va a sufrir. Por la parte de arriba, el impacto sería el siguiente. Los inversores han llevado al radio de influencia de la zona del 1,60. Cotiza exactamente la zona del 1,57, pero para el libra yen y para un evento de estas características estamos en zona psicológica del 1,60, de primer grado y además barrera histórica, refugio histórico o nivel de consenso, como quieran llamarlo. Este nivel de consenso le tiene que dar el apoyo, desde un punto de vista técnico, al libra yen. Le tiene que dar el apoyo para que le impulse al alza. Por la parte de arriba le está cerrando el paso, en los últimos trimestres, otro refugio histórico en los 191,86, que es la pieza que buscaría la cotización en caso de mostrar alegría, en caso de que los ciudadanos del Reino Unido decidan quedarse formando parte de la Unión Europea en el día de hoy. Es decir, que son niveles clave para seguir la evolución del libra yen, los niveles más importantes cercanos históricamente hablando. Tenemos otros más débiles, también históricos, pero más débiles para seguir el rastro de la libra yen. El nivel que le está dando el apoyo, la zona de consenso que le está dando el apoyo en los últimos días, es la zona de los 150. El refugio histórico lo registra en los 150.08. Apoyos firmes. En este refugio histórico, que devuelve a la cotización, al radio de influencia, como podemos ver, lleva desde el mes de febrero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, peleando, luchando y formando un eje central de operaciones en torno al 1.60. La pieza de congestión en los 159.86. Lucha y pelea con esta pieza, de ahí que a partir del día de hoy va a ser vital desde un punto de vista técnico. El primer impulso alcista, la cotización de libra yen, iría buscando el precio de apertura anual, en los 181.01. Y por la parte de abajo, si iniciara camino bajista, es decir, si ganara el sí, los primeros niveles de soporte, las primeras piezas históricas, serían más vulnerables, porque, como hemos comentado anteriormente, aunque estos niveles sean históricos y sean potentes, en un primer impacto va a ser muy potente, seguramente, y la cotización se desvice hacia la zona de los 130. En un supuesto de un impacto potente por la multiplicación en la cual incide la libra esterlina y el yen japonés. Este cruce tan peculiar en el día de hoy y tan volátil. En definitiva, que para las negociaciones, en las próximas horas, el nivel de los 159.86 va a ser vital para seguir este cruce. Bien, no le vamos a hacer más lecturas a libra yen, sobre todo quédense con esa multiplicación de impacto por la parte de abajo, no por la parte de arriba. Por la parte de arriba el impacto sería la mitad o menos, ¿de acuerdo? Porque por la parte de arriba ya tendría bastante terreno descontado, al igual que en la libra dólar, ¿vale? Pero por la parte de abajo el impacto sería más acentuado. Volvemos otra vez con el supuesto impacto. Me imagino que habrán leído por ahí estos días que las principales casas de análisis prevén una depreciación, una caída de la libra esterlina de un 15%. Si al final el Reino Unido se va de la Unión Europea. Bueno, eso no se puede saber, repito, porque no hay un registro sobre este evento. Y sobre lo que no hay registros es, por así decirlo, como decimos en mi tierra, hablar por hablar, ¿no? Poco más. Entonces, tengan mucho cuidado porque ese 15% se puede convertir en un 30% o se puede convertir en un 5%. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos a partir de los horarios en los cuales se van a hacer ya públicos esos primeros, sobre todo esos primeros resultados. Repito, los horarios, por si alguna persona ha entrado tarde en la conferencia, los primeros resultados se van a conocer desde el Reino Unido a las 22.30 GMT y los resultados definitivos a las 6.00 GMT. Y cuidado también con estos horarios porque pueden sufrir alguna modificación, ¿de acuerdo? No quiere decir que sean milimétricos, deberían de ser en los resultados en la publicación porque los mercados están pendientes de ellos, pero pudieran sufrir alguna modificación, sobre todo en los resultados finales de mañana por la mañana de la 6.00 GMT. Bueno, como comentábamos al principio de esta sesión, hoy en el Reino Unido se están midiendo el sentimiento económico y el sentimiento emocional, ¿no? Por una parte parece que las grandes casas de análisis están tomando que los partidarios de un sí, los partidarios de abandonar la zona euro, sería un perfil de ciudadano británico que se mide más como un perfil emocional que no un perfil económico. Y los ciudadanos británicos que están votando por una permanencia en la Unión Europea se definirían como un perfil con unas trazas y con un cariz más puramente económico, ¿no? Entre estos dos perfiles está el Brexit sí, Brexit no, del día de hoy, que como comentábamos al principio es un evento, no es un dato macroeconómico, ni mucho menos es un evento porque tiene un proceso, ¿eh? Porque, como comentábamos, un dato macroeconómico es una cosa, un evento, otra distinta y un acontecimiento, otra muy distinta, ¿no? Cada uno de ellos sufre sus impactos en los mercados y ello, pues debemos de saber y debemos de distinguirlo, ¿no?, a la hora de trabajar en estos mercados tan complicados. Le vamos a hacer una lectura también rapidita a la cotización del euro dólar porque también está sufriendo movimientos violentos en el día de hoy. Vamos a marcar los movimientos y los campos de acción del día de hoy en la cotización del euro dólar. Bueno, pues de mínimos intradiarios de la zona del 1.13 se nos ha deslizado hasta el 1.14.22 campos de acción, que no son muy abultados o exagerados, pero sí son un poquito fuera de lo normal, no tanto como la libra esterlina, que los campos de acción en la libra esterlina, como vemos, desde la zona del 1.47 se ha ido hasta el 1.49.50, 250 puntos de campo de acción, teniendo como apoyo siempre el precio de apertura anual, un campo de acción de 250 puntos, prácticamente el doble que el del euro dólar. De ahí que, por riesgo, los cruces de la libra esterlina son los de máximo riesgo, sobre todo, como hemos visto, el libra yen y los cruces con el euro, pues evidentemente también tienen movimientos bruscos, sobre todo el euro yen, pero no porque esté cruzado con el euro, sino porque el euro yen, el euro es divisa de riesgo en el día de hoy y, sobre todo, el yen, que actuará como valor refugio. Le marcamos también los registros al euro yen, en los 118 tiene su mínimo y casi en los 121 su máximo, o sea, casi 300 puntos de máximos a mínimos en el euro yen en el día de hoy, que también es un producto de riesgo, evidentemente, y deben de tenerlo muy en cuenta. Al igual que los principales índices bursátiles, le vamos a marcar también una lectura al Dachset alemán mismo, lo tenemos muy analizado desde Forex Indices, pues bueno, en el día de hoy también, desde los 1.100 se ha deslizado hasta los 1.350, marca campos de acción un poquito excepcionales, como vemos, movimientos de ida y vuelta, sin saber los inversores, agarrándose a un refugio histórico en los 10.250 que tiene el Dachset alemán, lo lógico es que se nos quede ya ahí merodeando, midiendo la fuerza de este refugio histórico para recibir el resultado final de ese Brexit. Bueno, entonces vamos a darle un vistazo a la cotización del euro dólar, como hemos comentado anteriormente. Bueno, para quienes hayan llegado un poquito tarde a la sesión, mi nombre es Jesús Ángel Benito, soy director de Forex Indices, la mayoría de ustedes ya me conocen, pero para quienes no me conozcan, les invito a nuestro espacio educativo en forexindices.es, si necesitan información sobre algún servicio gratuito o bien de pago, ahí estamos. En el mercado, en la parte superior, las vías de contacto las encontrarán a cualquier hora del día. Como siempre comentamos, desde Forex Indices y desde un aspecto vulgar, antes de meter la pata, antes de cometer errores en el mercado, lo lógico y lo normal es que nos guiemos por profesionales a la hora de introducirnos en los mercados de renta variable. Euro dólar busca como nivel de consenso y como refugio el precio de apertura trimestral. Espándolo gráfico, para que se vea nítidamente, vemos cómo el precio de apertura trimestral en el 1.1379 es lo que registra en estos momentos la cotización del euro dólar. Como siempre, los precios de apertura vitales para la negociación en estos mercados, ya sea precios de apertura diario, trimestral, mensual o anual, vitales y primordiales. Trabajar sin precios de apertura es trabajar en el aire, trabajar en las nubes, pero no trabajar con el pie firme. El nivel de consenso, precio de apertura trimestral. Ahí ha ido el euro dólar a buscar el nivel de consenso y el refugio para el referéndum y para el resultado final. Por la parte de arriba, el euro dólar, la principal resistencia que tiene cercana, 1.1853, a unos 500 puntos de la situación actual. Es un refugio histórico de muy largo plazo, que siempre respeta la cotización del euro dólar. Y por la parte de arriba, es la principal resistencia que se va a encontrar la cotización del euro dólar en las próximas horas, si es que el ascenso se produce en la cotización del par. El ascenso se producirá si al final los ciudadanos británicos deciden no salirse de la Unión Europea. Tomará presiones alcistas la cotización del euro dólar buscando este refugio histórico en el 1.1853. Por el contrario, el camino lo tomaría hacia el sur buscando el soporte que le apoya en los últimos trimestres. Nivel histórico en el 1.0609. Principal soporte durante los últimos trimestres y durante los últimos meses. Y nivel que le está apoyando. Y mientras no pierda este nivel, en secuencias de largo plazo y muy largo plazo, nos olvidamos totalmente de presiones bajistas acentuadas en el euro dólar. Lo buscará en el día de hoy o en próximas jornadas en caso de que gane el sí desde el Reino Unido. El euro dólar tendrá, como hemos visto en el intradía, como hemos visto los campos de acción intradiarios, que el euro dólar genera unos 130 puntos de campo de acción y el libra dólar 250. En los impactos también, cuando conozcamos el resultado final, el euro dólar sufrirá impactos, pero en menor medida que el libra dólar, ¿de acuerdo? Y en menor medida que el euro yen. El euro dólar sufrirá impactos, el AUFUSD también sufrirá impacto por correlación a otros cruces de divisas, pero siempre serán mucho menores los impactos que sufran estos cruces que los que sufran los de la libra esterlina. Bien, para el euro dólar le vamos a colocar unas piezas importantes que debemos de seguir en las próximas horas para su negociación. Recordemos que la directriz alcista de mediano plazo, que se configura desde el día 3 de diciembre del año pasado con el punto de apoyo el 10 de marzo del presente año, sigue virgen, la ha amenazado, pero ni siquiera se ha atrevido. Atentos a ella, deben de estar muy atentos a ella, porque sin lugar a dudas, si gana el SID desde el Reino Unido, lo que buscará la cotización del euro dólar inmediatamente será esta doble barrera, 1,1135, a 250 puntos de la situación actual. Es donde ha encontrado el último apoyo, la cotización del euro dólar, y además nos confluye con la directriz alcista de mediano plazo. La cotización del euro dólar, si ganara el SID, iniciaría presiones bajistas, la primera congestión en el 1,1326 y la siguiente en el 1,1250, no tendrían capacidad de apoyo, porque el impacto sería inmediato y se las llevaría, pero donde sí puede ejercer fuerza de soporte, si es que el impacto no es descomunal o fuera de órbita, por usar un término vulgar, lo lógico y lo normal es que fuera a buscar el 1,1135. Y batida esta doble barrera, ya tendría caminos abiertos, hacia la zona del 1,10 y, posteriormente, buscando ya su precio de apertura anual en el 1,0857. Por la parte de arriba, la pieza que buscará la cotización del euro dólar en un primer impacto está muy clara, en el 1,1516. Un refugio de mediano plazo a este primer nivel no le hará caso en el primer impacto, evidentemente, el 1,1439 lo pasará como si fuera mantequilla, donde puede ejercer un poquito de fuerza de resistencia en el 1,1516. Y la principal cercana la tenemos delimitada en un refugio histórico de largo plazo, en el 1,1639, 1,1635. Atentos, porque sería donde la cotización del euro dólar pudiera encontrar la primera fuerza de resistencia. Y la principal ya la hemos delimitado anteriormente, en el 1,1853. Estos son los niveles inmediatos a vigilar. Mañana, desde Forexíndices, como siempre, a primera hora de la mañana, a las 5.00 GMT, ya tendremos nuestro análisis en formato de vídeo durante toda la sesión europea en nuestra sala de trading, que ustedes pueden acceder de forma gratuita a través de nuestra sala de negocio. Ahí estaremos informando de los pormenores, de los impactos que haya tenido el mercado, después de conocerse los resultados, cómo ha salido, evidentemente, si ha ganado el sí, si ha ganado el no. En definitiva, ahí estaremos mañana ya, desde primera hora de la mañana, marcando esos pormenores y esos detalles que nos hayan marcado las cotizaciones de los principales cruces implicados. Repito, máximo riesgo en el mercado. No se fíen de nadie que les diga que puede tener un impacto de X, de un 15%, de un 7, de un 10, porque nadie lo sabe. Estos eventos son de extrema peligrosidad y este evento no se ha dado nunca en la historia. Nunca ha habido un país que haya convocado un referéndum para abandonar la Unión Europea. Es un evento donde no hay registros históricos y todo lo que no tiene un registro en los mercados no se sabe nunca lo que puede suceder. Cuidado, estamos comentando y estamos descontando que si ganara el sí, la libra esterlina se depreciaría con fuerza. Pero yo me hago una pregunta. ¿Quién nos garantiza que si gana el sí, la libra esterlina se va a depreciar con fuerza? Nadie. Ténganlo por seguro. Y no descuenten un sí caída de la libra, que sería lo lógico y lo normal, evidentemente. Pero como no hay registro de un evento de estas características, como comentamos, no piensen en caballo ganador, porque en esta ocasión no hay ningún caballo ganador. Simplemente mantenerse con unos márgenes de riesgo si estamos en el mercado minimizados, muy minimizados, y lo lógico y lo normal es evitar los productos de riesgo en estos momentos tan complicados. Bien, parece que tenemos que terminar la sesión. No sé si nos da tiempo a contestar alguna pregunta. Moderador, por favor, me dice si podemos, que veo por aquí alguna pregunta. Gracias, Fernando. Webinar edificante, dice Fernando, muchas gracias a ti. De nada, Mati. Gracias. La experiencia de 26 años. Por algún sitio se tiene que notar. Son muchos años peleando en los mercados desde primeras horas de la mañana y eso, pues bueno, en fores índices se nota por todos los sitios. Podríamos mirar niveles del AUDUSD. Bueno, pues vamos a ver y vamos a marcarle estos niveles del AUDUSD que nos lo piden por aquí, ya que nos permiten unos segunditos, unos segunditos más. Vamos a analizar el AUDUSD y pues bueno, terminaremos ya con la cotización del AUDUSD. Os doy las gracias a todos, por supuesto, unas gracias infinitas para mis seguidores habituales. Pues bueno, gracias dobles, por supuesto, por estar aquí un día más al pie del cañón. Para las personas que escuchen por primera vez los trabajos de fores índices, les invito a nuestra casa. Están invitados a que descubran nuestros espacios, nuestras experiencias, nuestros métodos educativos, ¿de acuerdo? Y que consulten, que no se cobra nada por consultar, que tengan mucho cuidado en las próximas horas en el mercado. Y terminamos con el análisis del AUDUSD. Para quien nos ha pedido y para todas las personas, 0.7606 es el nivel de consenso que busca el AUDUSD a estas horas. Ténganlo muy presente. Consolidación por encima, tendríamos abiertas las puertas para ir buscando los 0.7790. El nivel histórico más importante que tiene el AUDUSD, por la parte de arriba, en los 0.8034. El AUDUSD tomaría presiones alcistas si los ciudadanos británicos decidieran quedarse en la Unión Europea. Atentos al detalle. El camino bajista lo iniciaría la cotización del AUDUSD buscando inmediatamente el precio de apertura anual en los 0.7297, si ganara el SIN. Es decir, si los ciudadanos británicos decidieran salir de la Unión Europea, buscaría inmediatamente el precio de apertura anual como primer soporte, 0.7297. Y, desde ahí, ya nos iríamos buscando la zona psicológica de los 0.70. El nivel más importante, históricamente hablando, lo tenemos en los 0.6908. Para los impactos inmediatos, este refugio histórico tiene la clave 0.7606. En el AUDUSD es la clave para las negociaciones inmediatas. Mejor dicho, para las negociaciones inmediatas la clave está en la precaución, la clave está en las buenas gestiones de capital. Bien, pues parece ser que Gerardo nos dice lo que comentaba de los bancos centrales. Sí, vamos a ver, Gerardo. Debemos de tener en cuenta que cuando una cotización sufre un desajuste muy fuerte en poco espacio de tiempo, como es lo que puede suceder hoy, que libra dólar se caiga a mil puntos en una milésima de segundo, el Banco Central inglés tiene que actuar porque no puede permitir esos desajustes tan brutales en la libra esterlina, ¿de acuerdo? Puede actuar o pueden no actuar. No hay regla fija. No quiere decir que si la libra esterlina se deprecia un 15%, mañana o dentro de diez horas actúe el Banco Central inglés para apreciar la libra esterlina. No, pero sí hay muchas probabilidades. De hecho, en los últimos días, tanto el Banco Central inglés como el europeo, como incluso el Banco Central japonés, ¿de acuerdo? Ya lo han anunciado, que si los mercados sufren unos desajustes demasiado abultados, pues intervendrán, inyectando liquidez si fuera, si hiciera falta en las economías, bien en la británica, bien en la zona euro o bien en la nipona, incluso en Estados Unidos. Cuidado que el Brexit también, el resultado del Brexit también afectará a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí parece que tenemos que terminar esta conferencia dedicada al Brexit. Os doy las gracias de nuevo. Ha sido un placer tenerles aquí esta tarde. En Forest Indices estamos siempre para atenderles con la profesionalidad que nos caracteriza y la experiencia que llevamos en nuestras espaldas y nuestra cabeza. Muchísimas gracias. Gracias a FX Street por habernos permitido este espacio y en Forest Indices, en cualquier hora, estamos para atenderles. Gracias y hasta la próxima. Gracias.